La primera es, yo he entendido, el señor Becerrojo, que no me lo recuerdo, que sí que ha dicho que nadie puede obligar a hacer algo a gastar el dinero que los clientes va a gastar. Si esto funciona por un sistema de mayoría, yo creo que eso es una información conflictiva, en el sitio de cosas, por mayoría, se supone que la mayoría obliga a la mayoría. Primera pregunta. Segunda pregunta. Yo he afirmado, pero creo que la información que se ha visto en el interés o en los sentimientos no corresponde con lo que ustedes acaban de exponer. Y por lo tanto, sí me gustaría decir qué tengo que hacer yo para revocar o bien que alguien me aclare, porque a mí se me dijo en su día, se me interrime mal, que los costes, tanto de la propia repartilación como los de riesgo a presión, hasta aquí de finca, eran factuitos. Bueno, eso se me ha dicho a mí, yo no lo puedo decir porque no he estado a la pena. No he estado a la pena. Por lo tanto, no lo puedo decir. Ahora sí, resulta que veo que estoy equivocado. Tengo que por fuerza, primero, someterme a una... Segundo, perdón. Estoy hablando de... Ya voy a acabar, ya voy a acabar ya, te voy a acabar ya. Creo que estoy forzando. Creo que estoy... Pero vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Alguien modera o por lo que no pasa ahí? ¿Alguien modera o por lo que no pasa ahí? ¿Alguien modera o por lo que no pasa ahí? ¿Alguien modera o por lo que no pasa ahí? ¿Alguien modera o por lo que no pasa ahí? Creo que aquí ha aclarado. Primero, la gran mayoría o la minoría, que nos lo aclare. Segundo, si yo estaba mal informado o no lo entendí bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque yo no estoy dispuesto a que me traigan la obligación que yo no quiero hacer. ¿Claro?